Breve informativo de TVX Geya Irish Sheriff, conocido como el Parisi, joven trabajador de la cadena Papa Jones, murió baleado en la cabeza fuera de su casa en el condado del Bronx. La víctima tenía 29 años, era nativo de Marrueco y hablaba varios idiomas, incluido el español. El Parisi recibió un disparo fatal en la cabeza la madrugada de ayer durante un aparente atraso fuera de su casa. Según fuentes policiales, acababa de estacionar su auto fuera de su apartamento al este de la calle 176 en Crotona Park, después de agotar su turno de repartidor cuando fue atracado por un pistolero junto antes de las 3 de la madrugada, reportaron las autoridades. Esto da la información que tenemos por el momento. Rafael Díaz les informó. Breve informativo de TVX Geya